No habrá lugar a salvo en Israel, dijo el líder del Hezbollah, Hassan Nasrallah, en el medio de la tensión que se da entre Israel y el Hezbollah libanés. Recordemos que cuando comenzó la guerra en la Franja de Gaza, después del ataque de el Hamas a Israel, a la par lo que se dio en la frontera entre Israel y el Líbano, concretamente entre el sur libanés y el norte de Israel, fueron los constantes ataques de, bueno, en el caso de Hezbollah al norte de Israel y desde Israel al sur del Líbano, como decíamos. ¿Qué pasó en los últimos días? Se conoció un video que dio a conocer el Hezbollah, donde mostraba lugares claves de Israel y esto llevó a que el canciller israelí hable de la posibilidad de una guerra total, es decir, una guerra que ya no sería solo con los palestinos en la Franja de Gaza, sino también con parte del Líbano. En las últimas horas respondieron desde el Hezbollah y qué puede llegar a pasar si hay una guerra, o sea, amplía esta guerra y también le advirtió a Chipre. Ahora lo analizamos, pero primero escuchamos a Nasrallah. Líbano a Sufond, en suerte. Debemos hacer la justicia de la justicia. Que la justicia de la justicia y la justicia de la justicia para el israelí y el asesor de Luznán significa que la justicia de la justicia se vuelve a un par de la guerra y se trata de la justicia de la guerra. Lo escuchábamos a Anah Arala, que no solo le advertía a Israel, sino que también a Chipre, porque sostienen que este país ayudó con sus aeropuertos para los ataques que se produjeron en territorio libanés, por lo cual venimos contando. Hasta el momento no hay un cese al fuego, no hay una negociación para terminar la guerra en la Franja de Gaza. Y no solo eso, sino que el temor es cada vez mayor a que esta guerra se expanda al Líbano. Y en este caso, bueno, Hezbollah que menciona que incluye incluso a Chipre por considerarlo ya parte de este conflicto. Así que un Medio Oriente cada vez más tensionado. Reino Unido, vandalizan histórico monumento. Dos jóvenes activistas del grupo ecologista Jazz Stop Oil fueron detenidos por rociar con pintura naranja el famoso monumento megalítico en Wilshire, en el suroeste de Inglaterra. Francia, imputan a adolescentes por violar en grupo. La justicia imputó a dos chicos de 13 años por violar y amenazar de muerte a una chica judía de 12 años, cerca de París, en un contexto de preocupación por un creciente antisemitismo. Al menos 550 muertos en la peregrinación a la Meca. Debido a las temperaturas extremas, que superaron los 51 grados algunas jornadas, se eleva la cifra de fallecidos entre los devotos de diferentes nacionalidades, que a lo largo de esta semana realizan la peregrinación anual a la ciudad saudí. ¡Gracias! ¡Gracias!